1.2 millones de quetzales recibe en viáticos el presidente mejor pagado de Latinoamérica, Jimmy Morales Cabrera, que recibe un ingreso extra de cada viaje realizado, del cual no tiene obligación de reintegrar los viáticos no gastados ni de reportar en qué los gastó. Un reglamento que él mismo modificó le permite gastar cuanto considere le sea necesario. En 31 meses de gestión, Morales ha realizado 36 viajes hasta julio pasado, en los cuales el estado gastó 1.2 millones de quetzales en viáticos para cubrir sus necesidades de hospedaje y alimentación. En promedio, cada viaje de Morales le cuesta a los guatemaltecos casi 35.000 quetzales en viáticos personales, adicional del costo de los pasajes aéreos para él, sus acompañantes y sus respectivos viáticos. El viaje más caro para el estado fue realizado el 15 de noviembre de 2016 con rumbo a Honduras, en donde según información de las AAS, Jimmy Morales permaneció apenas un día, pero gastó 59.917.68 quetzales. Lo gastado en esas pocas horas es el equivalente al salario mensual de 7 médicos con la categoría de médico residente 1 del Hospital San Juan de Dios.